Música Hablaste del pensamiento único, ha sido cancelado de tu cargo en el Ministerio de Educación, cargo técnico, es bueno decirle a la gente. De alguna manera, y eso es bueno que pensemos en los ciudadanos, de a pie en la gente del pueblo, la gente suele vincular el salario, el trabajo a un favoritismo y en cierto modo es como una compensación a que tú levantes una bandera si es política, lambas al jefe porque es un oficio también, o sea no necesariamente estar bien preparado, sino que tiene que rendirle pleitesía a cada jefe que tienes. Me gustaría en ese sentido que nos dijera por qué es trascendente que sea en el Ministerio de Educación, esto no ha ocurrido en Inespre, y digo Inespre por decir un lugar donde lo que es, por ejemplo, que están vendiendo en los mercados, no, 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 con todo respeto, pero es en el Ministerio de Educación que está trabajando con gente. Sí, fíjate, esa es la preocupación principal que yo externo en mi carta, que subyace el escrito que realicé y publiqué dirigido a la comunidad nacional, que haya llegado al Ministerio donde había una tolerancia especial hacia las diferencias de banderías políticas, ¿por qué? Porque se saben técnicos que solamente en unidad, solamente en concierto, solamente en armonía pueden generar el proceso de reflexión para innovar en la educación, que no es cosa fácil, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas en economía con la cosa material, pero en educación estamos hablando de personas donde tienen que prevalecer principios, no dinero, no voluntades de adoctrinamiento. Entonces, hasta este momento, y eso es lo penoso, lo inédito del caso, o cómo se ha ido deteriorando la cosa, el Ministerio había respetado esas diferentes filiaciones políticas, sin embargo, yo no pertenezco a ningún partido político, yo no tengo ninguna membresía que no sea con la causa de los humildes de la tierra, con esos que no tienen la voz para poderlo expresar, cuando son abusados por el poder, el poder instituido, o sea, el poder político, el poder económico, el poder eclesial, etc. Entonces, eso es lo que ha dolido, parece, que uno se haya atrevido y vaya referencia hacia antecedentes históricos como Montesino, a hablar y decir las cosas que no se dicen mucho o que la gente tiene miedo de decir, como si uno entra a la administración pública por un salario o por un puesto de renombre, uno entra por principios y uno no está dispuesto a ceder esos principios, sencillamente porque a un jefe o al jefe de un jefe se le antojó de que uno tenía que tener una vinculación umbilical y un pensamiento, como digo, único ante sus causas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en el Ministerio de Educación se supone que hay una comprensión de lo que es la tolerancia. Tú sabes con los diferentes elementos que llegan los muchachos y las muchachas a nuestras escuelas, cómo hay que respetarle, por ejemplo, sus orientaciones sexuales, sus credos religiosos o los que no lo tengan, sus banderías políticas, sus formas diversas de ser. Hay unos que son más juguetones que otros, hay unos que son más atléticos que otros, hay unos que son más artistas que otros. Es decir, la pluralidad es la naturaleza de un aula. Es el lugar realmente donde se forja la diversidad de la humanidad y esa es la riqueza, la complementariedad de todos dentro de este esfuerzo común, incluyendo en las ideas políticas, incluyendo en nuestras visiones, incluyendo en las formas de decir la crítica también. Entonces, es lamentabilísimo que acciones de verdugo, que uno creía que fuesen a aplicarse, por ejemplo, en la DNCD, en el DICRIN, en la Policía Política Dominicana, etc., se estén dando en el Ministerio de Educación. Y en un lugar, además, como tú dices, un lugar académico, en el que eso realmente ha consternado a mis compañeros. Y quiero agradecer, aprovechar la oportunidad para agradecer todas las expresiones de solidaridad, incluyendo de antiguos ministros, que me han expresado en estas horas en las que yo he difundido la noticia, su solidaridad y su tristeza ante el evento que nos ocurre. Pero vamos a seguir adelante, esto nos separa aquí, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro oficio, el que más nos concierne, el que más nos apasiona, que es la vocación por servir desde las ideas. Contra cualquier irrupción o abuso de parte del poder, ahí estaremos, siendo siempre rigurosos con lo que decimos responsables. Si ellos piensan que yo incurrí en alguna acción que viola la ley, que me lleven a los tribunales, si quieren. Si eso era lo que tenía que hacer. Pero yo creo que no. Ahí lo que había era lo siguiente. Ahí yo soy un opuesto a sencillamente adoctrinarme con un discurso oficial, y hago el oficio que hago como ciudadano, de decir las cosas contigo, con otros periodistas, con los medios que me den. Y por cierto, no son muchos. No, no son muchos. Es decir, la posibilidad que me dan, las pocas posibilidades que tiene el disenso en este país de decir cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos piensan que cancelándole, me quitaban a mí lo más preciado que era el dinero. Y no es así. El ingreso es lo menos, y yo lo decía en la entrevista. El dinero es de las cosas más vulgares que tiene una sociedad. Y aquellos que se rigen por el dinero son verdaderos vulgares. Y yo no llegué a la administración pública para tener un ingreso. Pero pienso que hay algo más que el dinero, porque es un tipo de censura. Cuando eso pasa, cuando a ciudadanos, por decir una palabra, por eso es importante este tipo de actos, el delito que hay implícito en acallar las ideas, por eso en el mundo, cuando a un periodista le privan de decir lo que piensa, el mundo se levanta y dice, no es posible. Porque es decir lo que piensas, la libertad de expresión, es un fundamento básico para otras libertades. Entonces, yo no creo que sea solo el dinero. Se manda un mensaje al que siente, al que piensa diferente. No, no, por supuesto. Eso es lo primero. Lo primero, reitero, que no es a mi persona. Yo no debo verlo como que es a mi persona o a mi individuo. No, la persona como careta, máscara, como decían los griegos. Es decir, en este caso, el crítico de una sociedad. Es precisamente a esa forma de ejercer el conocimiento. El conocimiento se utiliza, sea para oprimir, para dominar a la gente, o sea, para proceder a las posibilidades de liberación de esa gente, es decir, para compartir. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde las tribunas, que nos toca la oportunidad de tener. Pero ellos no. Ellos, reitero, lo hacen como un mensaje claro en este tiempo electoralista, en este tiempo de proselitismo, de que tiene que haber una disciplina regia, casi militar, ¿no?, de vinculación con el discurso oficial. Ese es el claro mensaje de mis superiores en el Ministerio de Educación. Y entonces quisieron hacerlo desvinculándome, no solamente para sentar ejemplos, sino también porque ellos piensan que estos son cosas que uno, como tú decías, uno le debe la vida a ellos, ¿no? Y yo no he tenido ni un chele de vinculación con el Estado, en términos de que ninguno de mis estudios han sido financiados con dinero de este pueblo, ¿no?, contrariamente a muchas otras personas, hijos de funcionarios, que se han beneficiado directamente de eso, ¿no? Nosotros, al contrario, estamos aportando. Yo mismo me pago mis estudios, incluso los viajes que he tenido que hacer yo, que son netamente académicos, que están desvinculados de mi función, los pago yo con mi dinero y con los esfuerzos que he hecho. Por ejemplo, como docente en la Universidad Autónoma de San Duro, a muchos sacrificios, mis 40 horas semanales de trabajo que también tengo ahí. O sea que esto, sin duda alguna, no es más que una prueba más del por qué uno tiene que seguir insistiendo en denunciar las cosas que estamos viendo en nuestro país, que no son, que no son para nada la que ellos dicen que son, y no son para nada la que la historia de este pueblo se merece. Hay dos aspectos que me gustaría, el primero, tocar contigo, es para la gente que quizás no te conozca o no te haya leído o tenga pocas ideas, la naturaleza de tu trabajo, brevemente. O sea, que quede clara la naturaleza de tu trabajo, que es un trabajo especializado, solo tienen que mirar el currículo que tienes, o sea, de saber de los estudios, incluyendo estudios internacionales, que has tenido hasta el momento. Bueno, la sociología de lo que se encarga es estudiar a la sociedad, sus actores, sus estructuras, sus dinámicas, y en el caso particular de lo que yo realizo o realizaba en el Ministerio de Educación, tiene que ver con cómo esa realidad impacta la realidad de la escuela misma. Es decir, cómo la sociedad estructura comportamientos que cuando se dan en la escuela originan ciertos resultados. Para cambiar esa realidad de la escuela, tenemos que comprender primero cuáles son las fuerzas que rigen esos comportamientos. Y esos comportamientos se dan desde la forma en cómo el cuerpo humano se mira en la escuela, la educación cívica de los muchachos, qué nivel tienen, por ejemplo. ¿Podemos nosotros pedirle a esos muchachos que actúen como actúan en la escuela, con los niveles de violencia, si la calle es violenta, y a su vez, si la sociedad es violenta por la desigualdad y los abusos que el poder tiene ante sus ciudadanos? Entonces, de lo que se trata es conectar la realidad de la escuela con la realidad de la calle, que es una realidad que no está exenta de responsabilidades políticas, porque la sociedad es tal cual el liderazgo político de una nación, se estructura, quiere que sea, y practica la forma. En este caso, por ejemplo, que es lo paradójico, es que un principio de la democracia, como es la diversidad de criterios y el respeto a la libertad de expresión, sea pateado precisamente en un lugar que debería ser un santuario, para precisamente el ejercicio en pleno derecho de las libertades constitucionales, que supuestamente nos permite realizar la carta magna. Eso lo hacías desde un órgano descentralizado del Ministerio de Educación. O sea, es un órgano del Ministerio, pero tú no ibas todos los días a esa estructura que conocemos del Ministerio. El Ministerio de Educación tiene seis instituciones descentralizadas que contribuyen con el esfuerzo común del Sistema Educativo Nacional, que es el INAVI, que se encarga de todo lo que es el bienestar estudiantil, el ISFODOSU, que es la universidad del Ministerio, el INAVIMA, que es lo que maneja el bienestar magisterial, la clase de los docentes, el INEFI, que trabaja todo lo que tiene que ver con el deporte escolar, el INAFOCAN, que estudia la formación continua de los muchachos, de los docentes, y al mismo tiempo está también el IDEICI, institución en la cual yo elaboraba el año 2014, que se encarga de estudiar la evaluación y la calidad educativa en nuestro país. ¿Y dónde opera? Está en la calle, en la Prolongación México, en la José Andrés Aibar. Sí, esto ya ustedes saben, por lo menos cuando ustedes pasen. Es increíble. Solo preguntarte al final, cuando me llamabas y me decías que esto había pasado y que había pasado por dar una entrevista, a mí me parece eso insólito, por unas declaraciones, porque se puede llevar a un funcionario público a un juicio interno, o sea, se violan todos los procedimientos, la ley misma de carrera te establece cuáles son los mecanismos, te llevan a un juicio, que te defiendan si quieren, te someten a la justicia. Claro, cuando yo incluso dije ante mis compañeros, le pregunté, y entonces tengo yo que esperar para volver a ingresar a la función pública, de la cual tengo pleno derecho, tengo que esperar que cambie un gobernante, que cambie el gobernante. Y así me dieron, sí, así mismo. Pero ante algunas preguntas de muchos amigos que me han estado preguntando qué hacer, etc. Yo recuerdo, Edith, mira, en el año 60, tú sabes que los jóvenes del movimiento clandestino 14 de junio fueron apresados en masa por una delación que hubo y fueron muchos torturados. Uno de ellos, el secretario general, Rafael Faxas Canto, Pipe, un gran artista, un hombre extraordinario, que luego murió en la guerrilla de Manolo Tavares en el año 1963, tratando de recuperar la constitución que había sido cercenada por los golpistas de entonces, que son los mismos que hoy gobiernan. Fue apresado y fue condenado a 30 años, en el año 60. Y cuando le preguntaron, el juez le dijo, usted tiene que decir algo ante esta condena. Y dice, yo, ¿condena? 30 años, pero esto no dura 30 años. Le decía la tiranía. Entonces, eso mismo sucede. Esto debe, el pueblo dominicano sabe muy bien lo que está pasando en este país. No tiene los canales, tal vez no tiene las organizaciones políticas que se merecen y por la cual canalizar toda esta frustración, toda esta calamidad pública acumulada por años, por décadas, ¿no? De deslealtad, de traición de la clase política dominicana hacia el pueblo dominicano. Pero ahí está sublevado. En el sentido común de la gente. Y yo creo que ellos saben muy bien. Y qué pena, qué pena que haya personas que entren en la historia como autores de lo que uno acaba de padecer. Que reitero, para nada es personal, pero sí es de principios. Yo le decía a Juan Miguel que esto a mí me parece como la raspadura del dulce, que es lo final, o el concón cuando se quema. Porque esto es un despropósito, por donde quiera que lo mires. Y yo sé que hay gente, incluso dentro del Estado, que lo sienten de ese modo. Por supuesto, hay una variedad y yo te digo, es recibido, no solamente del Estado, es recibido de la propia institución, del propio ministerio y de la propia institución, muestras de solidaridad y de lamento ante lo sucedido. O sea que no todos tienen que pagar por la responsabilidad de unos cuantos. Recuerden, señor, el poder emborracha y no es eterno. Gracias, Juan Miguel Pérez. Gracias a ti, Edi. Lamento que haya sido en estas circunstancias, lamento que haya sido en este programa. No, no, al contrario. Me honra mucho y me seguirás teniendo aquí, porque yo creo que también tú eres una de esas voces que honra el periodismo nacional. Sobre todo en momentos tan críticos, tan críticos como lo que vive la nación, en donde las personas como tú y yo que podemos hablar, no son cada vez más escasas. No tenemos excusas. Exactamente, y son cada vez más escasas, por ende el deber de hacerlo. Muchas gracias. Voy a la pausa brevísimamente y regreso de una vez. Este material y la entrevista completa de Juan Miguel Pérez está en nuestro canal de YouTube.